Ok, hola, hola de nuevo, aquí estamos otra vez, vamos a ver si ahora sí podemos invitar a Anita, voy a esperar a que empiecen a entrar, hola Isaac, aquí estamos otra vez, hola, hola Dana, hola Mirna, aquí tenemos varios protagonistas de historias que contar, hola Sarita, gracias de nuevo por entrar otra vez, vamos a ver si ahora sí podemos ver a Anita, ¿Ves? Seguimos sin verla aquí, pero creo que esta vez va a funcionar, Ana Kirchbohm, fascinada con su historia, no entiendo por qué no vemos a Anita, a ver, No Uy Isaac, creo que nos vas a tener que prestar tu teléfono No podemos invitar a Anita, no sé por qué, Anita está acá, vamos a ver ahora si la vemos, un segundo A ver, a ver, a ver, vamos a buscarla por aquí, a ver si la puedo invitar por acá Ok, Anita, no sé por qué no la puedo invitar, de verdad, aquí, aquí está, por fin Ya va a entrar, vamos a hacer magia, y vamos a aplaudir todos, lo logramos Lo logramos, está nublado en Chile hoy Ese es el smog de este país Guau, guau, bueno aquí tienes muchísimo Pero está bonito el día, ay qué bueno que lo logramos, no lo puedo creer Lo logramos, lo logramos, un poquito de inconvenientes, pero no importa, aquí tienes a tus fieles fans Que quieren escuchar todos tu historia Lindos todos Te veo, te veo un poco oscura, no sé si te quieres poner un poco más de luz Sabes que estoy en la terraza, pero Ahí estás mejor, hacia allá Vale, hacia acá estoy mejor, veamos No, pero no te voltees No, ahí voy, ahí voy, ahí voy, es que no me veo completa tampoco, déjame Mira, aquí están todos tus amigos saludándote, Richito, Ledao Lindos todos, son una belleza estar hoy Hola Anita, cariños, Richito y familia Aquí te estamos apoyando todos, están aquí Esperando a ver qué tienes hoy para contarlos Entonces, bueno ya, no quiero perder más tiempo, son las 11 y 9 minutos Vamos a comenzar por tu historia Anita es chilena Naciste en Chile Anita es chilena Y quiero, quiero que me cuentes un poco ¿Qué recuerdas de Chile? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Recuerdo una infancia linda Una infancia donde todo era más tranquilo Donde podías andar en la calle desde chiquito Donde si tu papá no te podía ir a buscar al colegio Tú te tomabas el autobús de la calle Y te dejaban irte a los 8 o 9 años Recuerdo jugando en la plaza Que tenía enfrente de mi edificio Y fue una etapa muy linda Muy linda Hasta que me fui a Venezuela a los 12 años Antes de eso Me gustaría entender un poco La historia de tu familia ¿Cómo llega tu familia a Chile? O sea, porque todos venimos de algún lado Así es Y justamente te estaba preguntando Entonces si quieres empezamos por el Kirschbund Porque tienes una historia muy interesante Con ese Kirschbund Que es doble Kirschbund Así es Mi abuelo llegó de Rusia Directamente a una ciudad En el norte de Chile Que se llama Antofagasta Y llegó a esta ciudad desde Rusia Alrededor de 1905 Por los programas que estaban contra los judíos Y llegó con su hermano Era una familia de muchos hermanos Algunos se fueron a Estados Unidos La gente Los padres los mandaron a donde se podía enviar Y llegaron a casa de un tío Que ya vivía acá Llamado Adolfo Kirschbund Y mi abuelo Salomón Se enamora de su prima Aida Kirschbund Y nace mi papá Y dos hermanas más Así que mi papá era Que en paz descanse ahora Abraham Kirschbund Kirschbund Y mi abuelo Salomón Ya venía siendo Hijo de dos primos también Así que era Salomón Kirschbund Kirschbund Por lo tanto tengo el Kirschbund Por todos lados Repetido varias veces Por todos lados Increíble Increíble esa historia Y tu mamá Mi mamá también es chilena También es chilena También llegaron de Rusia Mi mamá fue criada Hija única Mi abuela se casó con su papá Y su papá falleció cuando ella era muy chiquita Por lo tanto vivió con esta parte Solamente de mamá Mi abuelo no era de la comunidad judía Y también de Rusia Así que se crió con un judaísmo Y muy kosher y muy religiosa Desde chiquita Pero me gustaría que cuentes más de tu abuela Porque es una abuela muy particular Muy particular Llegó a los nueve años de Rusia Con sus padres y cuatro otros hermanos Eran cinco Y ella en 1925 Fue una de las tres mujeres Graduadas de abogado En la Universidad de Chile Así que tenía un carácter súper heavy Muchos dicen que me parezco mucho a ella En el carácter Y ella decidió Que bueno, que ella quería estar con alguien O casarse o conocer a alguien Que fuera más o menos de la cultura Que haya ido para la universidad Entonces bueno, en esa época Los judíos que vivían aquí en Chile Como en muchos de los países de Latinoamérica Vendían de puerta en puerta Y ella no se juntó con ese tipo de gente Así que se enamoró de una persona Que también era abogada No judío Y como te digo, nunca lo conocí Porque falleció cuando mi mamá Tenía tres años Él era español De origen español Llegado a Chile Y tenía terrenos Y es un poco como las películas del western Tenía un problema De rivalidad con el terreno de al lado Y en una noche Donde estaban un poco tomados De lado y lado Pues el dueño del terreno de al lado Le disparó Y falleció Antes de llegar a la clínica Porque en esa época Obviamente se demoraban mucho Esto eran terrenos muy grandes Seguramente alguien El capataz o algo Oyó el disparo Y bueno Murió por desangramiento Así que nadie lo conoció Como la película del oeste Bueno, de hecho ahorita Estábamos comentando Que estamos viendo una novela Que se llama Adulta en visión Y es en Argentina Y era como se resolvían Los pleitos en ese momento Así es Eran pleitos de familia Y sin embargo Haciendo una investigación De tu apellido El madrone Podemos ver Que a lo mejor Te va a tocar una tarea De ver también Que tiene origen separtí Así que Probablemente ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Y de hecho Tienes una historia Años atrás Donde tú conoces Un familiar De ese lado De la familia Sí Fue muy divertido Porque estaba Mis hijos están En el colegio obreo Aquí en Chile Que es como El hebraica de allá Y los mezclan Cada ciertos años Y estábamos Una junta de mamás Nuevas para conocernos Y entonces Me siento al lado De una señora Que no la conocía Que no la había visto nunca Pero también es fácil Porque yo también Estoy nueva Tengo nada más Que siete años acá Y entonces le pregunto ¿Cómo se llama? Y me dice Me llamo Isabel Mardones Y uno como típico Que me pasa Le digo Ah, yo soy Kirsbon Mardones Y me dice ella ¿Mardones qué? Y le digo Mardones Restart Creo El segundo Y me queda viendo Y me dice Pero yo también Y fue así como A ver, cuéntame No, mi abuelo Parece que tenía Unos terrenos En el sur Yo también Y yo también Bueno, resultó Que era familia Hicimos una junta Aquí en mi casa Mi mamá Que no conocía Nunca conoció a nadie Conoció a un primo hermano Ya como casi De 90 años Y fue muy divertido Y somos amigas Hasta ahora Y mis hijos Y su hija Se llaman Los primos Somos los primos Así que fue entretenido Porque los Mardones Es muy común en Chile Tienen inmobiliarias Tienen un montón De cosas Y uno Bueno, el Mardone Es como un Pérez Prácticamente O Rodríguez Entonces era como Fue muy divertido Que ella me dijera Wow, yo soy el segundo También Y resultó ser familia Pero Volvamos atrás De nuevo Y me cuentas Que tu abuelo Por parte de tu papá Era ingeniero Mi abuelo Ya en Rusia Mi abuelo Ya en Rusia Había empezado Ingeniería Él pasó A vivir a París Un tiempo Luego volvió A Rusia Y de ahí Salió con su Con su hermano Y llegó aquí Con una Carrera Que si te soy sincera No la No la ejerció nunca Acá no Acá llegó Llegó como te digo Antofagasta Se casó súper rápido Con esta Con Aida Kirsbaum Con mi abuela Con esta chica Con su prima Y ella quedó embarazada Ahí mismo Así que Nada Fue muy corto Él Él se puso A trabajar En En tener una tienda En ropa Y en Y en cosas De venta De comercio ¿Y cómo conoces A tu mamá? Mi papá Conoce a mi mamá Porque la familia De mi papá Se viene de Antofagasta A Santiago Como hacía mucha gente También Que se venía a la capital Donde había más comunidad Judía Y si bien el colegio Judío En ese instante El colegio obreo No estaba todavía Estuvo unos años después Sin embargo Iban a movimientos Para estar cercanos Y en comunidad Lo que era Maccabi Lo que era Shomerat Zahid Y esas cosas Entonces se conocieron En una fiesta De la comunidad Mi mamá Tenía 17 años Mi papá Le llevaba 9 Y nada No se despegaron Nunca más Pero cuentas también Algo muy interesante Porque tenías Un papá de derecha Y una mamá de izquierda ¿Cómo fue Para ti Vivir Esa situación En la familia? Bueno Pues eran Muchas veces Muchísimos gritos De un lado Y del otro Que sobrevivieron Obviamente Pero era muy divertido Porque mi mamá Es de familia Bastante de izquierda Y para el 73 Que yo tenía 7 años Mi mamá estaba De acuerdo Con la izquierda Y mi papá Era extrema derecha Entonces los gritos En la casa Eran de locos Y las peleas Claro Que para poner En contexto Si quieres Explica Que fue Cuando fue La derrocaron Claro En el 73 En el 73 Es el golpe de estado Donde sacan Al presidente Allende De izquierda Y se instaura Una Dictadura Que duró 17 años Con Pinochet Augusto Pinochet Y claro Mi papá Estaba a favor De Pinochet Y mi mamá Estaba a favor De Allende Entonces bueno Los primos De mi mamá Primos hermanos La mayoría Salió exilado Pero antes Par de ellos Pasaron por la cárcel Donde gracias a Dios Los lograron soltar Y tomar un avión Y salir Escapados Y mi mamá Se iba a la cárcel Con comida A dejarles la comida Y mi papá Detrás de ella Agarrándolo casi Que de los pelos Para sacarla de ahí ¿No? Entonces bueno En esa angustia Y en el camino De eso Mi papá También pierde Su fábrica Que tenía una fábrica De ropa Que mi mamá Lo ayudaba Y él vendía En el interior Tanto en el sur Como en el norte De Chile Y estudiaba Paralelamente Medicina Porque no lo hizo Porque no lo hizo Cuando se graduó Del colegio Porque prefirió Trabajar Trabajaba en la Philips Y prefirió ganar plata Y se casó con mi mamá Entonces bueno Decidió estudiar Cuando ya nosotras Ya existíamos Mi hermana y yo Somos dos Mi hermana me lleva Dos años y medio Es mayor que yo Y bueno Para el 73 Mi papá también Pierde esta fábrica Y deja de estudiar Obviamente Para poder Trabajar en comercio Y en lo que fuera Por nosotras Y por el colegio Y pagar Bueno lo que hay que pagar Para vivir Y mi mamá Como iba a las cárceles Y a las marchas Y a las cosas Pues también En el 78 Un primo hermano De mi papá Y su mejor amigo Ya vivían en Venezuela Y le dicen 20, 20, 20 Aquí está súper bien Y allá mi papá tenía De verdad Aquí estaba con miedo De que a mi mamá La agarraran Y la dejaran Un día de estos En esa cárcel Así que salimos todos En el 78 Y llega Pero primero llega Tu papá a Venezuela Primero llega mi papá Siete meses antes Mi papá se viene Se va solo Con una mano atrás Y una mano adelante Y Es una linda historia Y yo siempre Lo Me saco el sombrero Con Con esa gente Que muchos fueron Abuelos y padres nuestros Que hicieron esto Inmigrantes Que llegaron sin nada Y Y le pusieron mucha onda Y le pusieron Mucho trabajo Y mucho empeño Y mucho cariño Y en Venezuela En esa época Había mucha abundancia Y fue muy divertido Porque la gente Como había tanta abundancia Pues todo se quedaba En Caracas Y a mi papá Se le ocurrió Irse a Boleita Donde estaban Las fábricas de zapatos Y se contactó Y se contactó Y se contactó Con un señor Italiano También inmigrante Que le iba increíble Y que vendía unos zapatos Espectaculares Y le dijo Mira yo te llevo Tus zapatos Te los vendo En el interior De Venezuela Y el tipo Y el tipo Le dijo Bueno a mí No me hace falta Pero bueno Si tú quieres Dale Porque muy así Muy light Porque no Como que no se le había Casi ni ocurrido Y bueno De ahí empieza Mi papá Se compra un camión Con un amigo Chileno también Y se ponen los dos A manejar el camión Y acompañarse Y vendieron Y les fue increíble Porque la gente Era como llegar Con cosas nuevas Y ahora te trajeran Cosas del exterior No llegaba tanto En esa época Así que le fue Súper bien Y mi papá En su camión Me recuerdo Una anécdota Que mi hermana Mi papá Nos iba a llevar De la mañana Al colegio Al colegio De San Bernardino Donde estaba El colegio Obreo en Caracas Y mi papá Iba listo Para subirse A su camión Y mi hermana Le dijo Yo ni de casualidad Me voy en camión Hasta el colegio Me muero de la vergüenza Así que Me acuerdo aún De eso Pero a mi papá No le daba nada de vergüenza Exacto Tu papá Muy orgulloso Porque No, orgulloso Después Después tuvo un chofer Que manejó el camión Y todo Pero en su minuto Se subió al camión Y feliz Feliz Había que hacer Lo que se tenía que hacer Había que hacer Lo que había que hacer Y en siete meses Cuando llegamos Ya nosotras Estábamos inscritas En el colegio Mi papá ya tenía Su carrito Y teníamos Un departamento Ya con muebles O sea Mi papá en siete meses Hizo mucho Entonces De verdad Como te repito Me quitó el sombrero Con él Y con mucha gente Que lo hizo Mucha gente Que hay algo muy interesante También De por qué Esa importancia De meterlas a ustedes En un colegio De la comunidad Porque tus padres En el momento atrás Pues no tuvieron esa oportunidad Porque no había Colegio de la comunidad ¿Y quién fue ¿Y quién fue el que más Insistió en eso? Es divertido Porque mi papá Era muy sionista Sin embargo Muy muy light Era una familia Que no celebraban Todos los rituales Las tradiciones Creo que no hacían Ni siquiera Shabbat Y mi mamá sí Y sin embargo Mi mamá Cuando nacimos nosotros Nos quería meter En un colegio Que es muy famoso Todavía hoy en día Se llama Santiago College Y se habla solamente inglés Y mi mamá Le importaba mucho el inglés Y le parecía muy apropiado Cosa que es verdad Sin embargo Fue mi papá El que le dijo No, 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 no Porque si ellas Si ellas no aprenden Nosotros ¿Cómo vamos a seguir En comunidad? ¿Y cómo vamos a saber? A mí además Yo quiero que ellas Me canten todas esas canciones Que yo no sé ninguna Y yo quiero que me canten Mis canciones En mis fiestas Y hagamos todo Qué bonito Así que fue mi papá El que insistió En el colegio hebreo Qué bonito Y bueno Tienes una infancia Muy linda Sí Tengo una infancia linda En estos años Fue triste irme de acá Sin embargo En Venezuela Que me costó Al principio Después que entré al colegio Nada Volví a tener mis amigos Amigos que son hasta ahora Incluida tú Y Y al principio Te cuesta mucho Pero una vez que uno Cambia de país Y sobre todo Cuando es chico Después hace tus amigos Y Y quedan para el resto de la vida Cuenta un poco más detalle Porque fueron unos meses Donde tú no querías salir De tu cuarto Claro Cuando llegué Llegué en diciembre Fueron las elecciones Donde ganó Luz Herrera Campings Y Maritza Sayalero Ganó el mismo universo Cosa que fue Prácticamente más importante Que las elecciones presidenciales Porque era la primera Miss universo Que me acuerdo de ella Perfectamente Espectacular Y Y entonces Las vacaciones De invierno En el colegio Eran más largas Y duraron Casi un mes Y yo ese mes No quería salir de mi casa Porque yo no tenía Ningún tipo de interés En ir a ningún lado Para qué Decía yo Si aquí me voy a quedar A vivir Y con una actitud Súper mala Y me la pasé mal Todo un mes Pero una vez Que entré al colegio La profesora me dijo Te sientas ahí Y me quedé sentada Al lado de Fortuna Almosni De la que nunca más Me separé Deli Sí Me senté al lado De Fortuna Estaba Deli Estaba Esther Misraji Sergio Yurman Me echaba mucha broma ¿Te acuerdas? Me acuerdo de todo eso Qué bonito Qué bonito Y bueno Pasa el tiempo Y decides estudiar Comunicación social ¿Por qué decides estudiar Comunicación social? ¿Por qué? ¿De dónde sale Sanita? Yo quería estudiar Periodismo Porque quería escribir Y venirme a vivir a Chile Para escribir Mal de Pinochet Y de todo lo que era La dictadura Y todas las muertes Y todas las cosas Que aún hoy A mis 54 años No estoy de acuerdo Sin embargo En el camino De la carrera Porque son 5 años De los cuales 3 son base Y los últimos 2 Tú escoges Publicidad Periodismo O audiovisual Me fui por audiovisual Me gustó mucho Lo que era la producción Y dirección de comerciales Para televisión Radio y cine Y me enamoré De lo que era la producción Y es lo que he hecho Hasta ahora Así que Se quedó en el camino Escribo Escribo ciertas cosas Pero Se me quedó en el camino Eso de venirme a Chile A hablar más De Pinochet Pero escribes muy lindo Algún día Vamos a Esta historia Que con darla Vas a escribir Tienes historias Muy interesantes De cuando empiezas A trabajar Cuando haces pasantías Empecé a trabajar En RCTV ¿Puedes contar un poco? Empecé en RCTV Sí, como pasante Con Marietta Santana Que tenía un Un programa Empecé en RCTV En Los Cortijos No en la parte De las telenovelas Sino en el departamento De prensa En el área audiovisual Y era Fui pasante De Marietta Santana Unos seis meses Y Fue una experiencia Inolvidable Porque Asistente de ella Fue Fue crecer Fue entender Que no se dice no Que se busca la solución A todas las cosas Ella fue la primera Que me dijo No quiero que me traigas Problemas Quiero que me traigas La solución Y quítate el no De adelante Y eso es algo Que se lo enseño A mis hijos Hasta hoy en día No traigamos Los problemas Tratemos de buscar La solución primero Y después me cuentas El problema que tuviste Para ver cómo Lo solucionaste Y yo te ayudo Pero tráeme soluciones Una lección de vida Eso me dio para el resto Fue una lección de vida Y luego de ahí Me metí a trabajar En Seguí en prensa Pero ya estaba trabajando En un departamento Audiovisual Que no era Esta Con Marieta Santara Sino con otra periodista Y ya era un departamento Que contenía Un editor Una periodista Y yo Que era como La asistente De producción De ellos ¿A qué me dedicaba? Me dedicaba A escribir Audiovisuales Que eran realmente Obituarios Y entonces Me dediqué A entrevistar A personalidades De las cuales La que más recuerdo Y para mí fue Espectacular Fue Arturo Uslar Pietri Imagínate Fue espectacular Estuve en su casa Me iba con un camarógrafo Con un fotógrafo Con las preguntas Organizadas Y de ahí Yo armaba Armaba todo Un texto Y luego Lo editábamos Con sus imágenes El problema Era que era Una especie De obituario Que el canal Tenía listo En caso De que la persona Falleciera Entonces Imagínate Imagínate Que tú estás Entrevistando Estas personalidades Que te insisten Bueno ¿Cuándo va a salir? Y tú obviamente No les puedes ir a decir Bueno Va a salir Cuando usted fallezca Entonces era todo Un bueno Sí, no Es que no sé Y mi jefe Yo le pregunto Y ahí lo llaman Déjeme ver Y después ya me iba Porque qué vergüenza Pero Fue muy divertido Y hice las cosas Muy lindas Así como Arturo Urgea Pietra Creo que también Entrevistaste A varias personalidades Importantes A políticos El presidente En esa época De COPEI Entrevisté a mucha gente Pero como que Ursula Pietra Y fue el que más me quedó Porque me recibió La esposa Me tenía unas galletitas Su casa me fascinó Porque era una casa En la Florida Qué privilegio Una casa llena De libros Llena de historia Y de verdad Que me quedó Como muy grabada En mi memoria ¿Y no lo llegaste A ver Ese documental Cuando salió al aire O sabes Y salió al aire ¿Cuándo fue La ida de RCTV? El Caracazo Lo que hablamos En el Caracazo En el 89 Me acuerdo De Estábamos adentro Cuando sucede Lo del golpe Y como yo era Muy chiquita Y recién Estaba por graduarme Esto explica Qué fue el Caracazo Para la gente Que no sabe Cuando Chávez Hizo El intento De golpe Esto fue En el 89 Yo trabajaba Todavía allí Y estábamos Todos adentro Yo era Pasante aún Porque yo me gradué En el 90 De la Católica De la Universidad Y Me acuerdo Un tanque Cerraron el canal Había un tanque Con militares En la puerta Y claro Para uno de 22 añitos Era como Guau Además que me sentía Súper cool Entre miedo Y súper cool Que te sientes Como que Guau Estoy así Como en las películas Pero bueno Lo que pudimos irnos Nos sacaron A todos Los que eran Pasantes Y se quedaron Bueno Los que tenían Como más experiencia Y los periodistas Pero fue una experiencia Bien interesante Haber pasado Esa etapa allí Sí Que bueno Al final Pasó todo lo que pasó Con Carlos Andrés Y lo demás es historia Pero Exacto Que hayas tenido Esa oportunidad De haber vivido Tan de cerca Un momento histórico Para el país Así es Y ¿Cómo iban los amores En ese momento Para Anita? Los amores En esa época Iban Cuando salí Del colegio Fue como un Guau Entré a la Entré a la católica Y te sales De esta especie De burbuja Que nos contiene Y entré A la universidad Y bueno Estaba Empatada En ese instante Con un chico De la comunidad Con el que terminé Y terminé Enamorándome De un compañero De la universidad Que lo conocí Prácticamente Al final De la carrera Con el cual Pasé siete años De novia Y Esas cosas De la vida Que tú tienes Que terminar Que sabes Que debes terminar Pero él Pero es Terminamos O nos casamos Y decidimos Casarnos Matrimonio Que duró Un año y medio Nos casamos En el noventa y seis Y para el noventa y nueve Ya estábamos Ya divorciados Pero aparte Fue un tema Con tu familia ¿No? Porque él no era De la comunidad Mis padres no querían Tus padres no querían Que te casaran Él no era De la comunidad Exacto Nunca pensaron Que era una persona Indicada para mí Más allá incluso De la religión Sino que pensaban Que no era No era la persona Indicada Y Y bueno Tenían la razón Pero uno Uno tiene que Vivirse las experiencias De allí También me queda Un aprendizaje Muy muy grande Porque una semana Antes de casarme Con él Hablamos de hijos Cosa que es un error Como experiencia Si es que alguien La necesita Si llega a suceder esto Hay que hablarlo Con anticipación Y él me dijo Pues tu hijo No O sea Cuando Si tenemos Un hijo hombre Yo no lo voy a hacer Con un rabino La circuncisión Lo haremos en el hospital Y para mí Eso fue Un puñal en mi corazón Y yo Dije ¿Dónde estoy metiéndome? ¿Qué estoy haciendo? Pero era una semana Antes Y yo dije Después voy a poder Después voy a ver Después Y él después Nunca llegó Y Y mi experiencia de vida Está en que En que Que después de casada Le pedí a Dios Y no quedé embarazada Menos mal Se terminó El matrimonio Antes de tener hijos Pero le pedí a Dios Diosito lindo No me mandes Un hijo hombre Me da incluso Más que tristeza A ver el tema De la circuncisión Entonces Claro Claro Por un momento Entonces Bueno y años después Cuando empiezo Con mi problema Que me adelanto ahora Pero cuando empiezo Con mi problema De la fertilidad Lo primero Que pensé es Ojo con lo que Uno pide en la vida Porque te lo mandan Te lo mandan Hay que ser muy específico Con lo que uno pide Vamos a llegar A esa parte Eso no lo olvido A esa parte De la historia Pero antes de eso Pasan todavía Cosas muy lindas Porque Te divorcias Y tomas una decisión De volver a Chile Sola Tomo la decisión De volver a Chile A mí siempre me gustó Viajar Y vivir en otros países Y tener la experiencia De vivir en otros lados Yo ya Hoy en día No tengo ningún Attach No estoy pegada Ni a un apartamento Ni a un mueble Ni a nada Solo a mis hijos Estoy pegada Así que tomo una maleta Y me voy Y cuando me divorcio A los Seis Ocho meses Decido Venir a Chile Y tener la oportunidad De Tomar otros aires Mis padres Me apoyaron 100% Y me vine Y me vine a casa De una amiga Que fue mi vecina Cuando éramos chiquititas Y jugábamos En esta plaza Del que les hablé antes Y esta amiga No de la comunidad Llegué a su casa Llegué a su casa Me ofreció su casa Y al mes y medio Yo ya estaba trabajando En una agencia de publicidad En producción Ya tenía mi autito Que le llaman aquí Auto No carro Autito Autito Y me fui a vivir Sola A una especie De anexo De Quinta Que encontré En una zona Muy linda Y bueno Me sentí Imagínate Feliz Fue increíble Vivir acá Porque en Venezuela Hay mucho tráfico Mucha tranca Entonces aquí Yo salía De la oficina Y no hallaba Que hacer con el tiempo libre Porque en Venezuela Era como una hora Hasta llegar a casa Aquí ya estaba Acostumbrarme A la libertad De andar en la calle A las 3 de la mañana Esas cosas Me enamoraron Me enamoraron Y a los 6 meses De estar viviendo acá Conocí al que hoy Es el papá De mis hijos Pero quiero echar Para atrás Teníamos ya Dos amigos en común Que ya vivían en Chile Que también Por cosas de la vida Llegaron allá Bueno Uno Lucho Que es chileno Igual que yo Y Paul Que terminó en Chile También con su esposa Y ellos Te acogieron Ellos me acogieron Más que acogerme Paul y su esposa Hermosa Me adoptaron Luis y yo Íbamos a Shabbat Los viernes Y pasa el año Y llega Rosh Hashanah Y cuando estamos Él me invita a su casa Y me dice Mi suegra viene De Caracas Vente a pasar A comer con nosotros Obviamente Le dije Por supuesto Que estoy ahí Ni un problema Y llego a su casa Y cuando estoy en su casa Con su esposa Con su mamá Con su suegra Con todo Que las niñitas Eran unas cosas exquisitas Chiquititas Que no tenían Más de cinco años Ninguna de las dos Y le digo ¿Sabes qué, Paul? Yo quiero ir contigo A la sinagoga Porque quiero dar las gracias Estoy contenta En este país Tengo trabajo Vivo sola Tengo mi carro Tengo que dar las gracias Tengo que ir Y me dice Bueno Ven conmigo si quieres Pero aquí se quedan Las mujeres Y bueno Vente Pero yo voy a una sinagoga Que es religiosa Y los hombres Están por un lado Y las mujeres Por el otro Y yo no te preocupes No hay problema Yo me quedo sentadita En el lado de las mujeres Y cuando entré La esposa del rabino Principal Me acogió Maravillosamente Y me sentó Al lado de una chica Que hasta hoy en día Somos amigas Con la que me puse a hablar Blah, 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 blah Nos contamos la vida En dos segundos Y ella fue la que me presentó Al papá de mis hijos Increíble Y pensaron que tenía La misma edad ¿No? Ella Yo pensé que tenía Mi edad Ella pensó que yo tenía Su edad Lo cual para mí fue Guau, qué rico Porque ella tenía Como ocho años menos Así que fue como Y ella estaba saliendo Con un ex compañero De colegio Del que fue mi esposo Luego Así que me dijo Tengo un amigo Que te va a encantar Que te va a caer Súper chévere Y le dije Uy amiga ¿Sabes qué? Que estoy pasándola tan bien Y estoy con el divorcio Reciencito Y yo estaba saliendo De rumba acá Y discotecas Y como que estaba Viviéndome Una etapa Que no me viví Por tantos años De noviazgo Con una persona Que además No le gustaba Ir a bailar mucho Que era como Cafecito nada más Así que estaba Pasándolo increíble Y me dijo Ni te preocupes Y me dijo Ni te preocupes Porque este tipo Se va a vivir A Nueva York Así que tú tranquila Que vas a salir Un ratico La vas a pasar bien Y luego Él se va Ah, chéverísimo Le dije Que me llame Que me llame Bueno y me llamó Y no nos despegamos Nunca más O sea Obviamente No nos despegamos En ese tiempo Te llamó Se fue a Nueva York Me llamó No nos despegamos Por dos meses y medio Se fue a Nueva York Nos conocimos Un noviembre Se fue en enero Volvió en marzo Con un anillo De matrimonio Y con un pasaje De regalo Para que yo fuera De vacaciones A pasar unos días Semanas Con él Y conocernos Un poco más Y nos casamos En octubre De ese mismo año Que es el 2000 Así que en octubre Del 2000 Me caso Y me voy a vivir A Nueva York Ciudad con la que Yo había soñado Desde el primer día Que fui Tener la posibilidad De vivir Así que fue un sueño Cumplido Pero viviste también En una montaña rusa En Nueva York Además de Las Torres Gemelas Que pasó en el 2001 Vivimos las Torres Gemelas En el 2001 Empiezo Allá a buscar Ser mamá Porque por la edad Ya tenía 33 ¿No hablabas inglés? Llegué para allá Y claro Él se levantó En la mañana Se fue al banco Porque es economista Trabajaba en un banco Y Anita A sus 32 años 33 casi Que había trabajado Por muchos años ya Y acostumbrada A la rutina De te levantas Vas a la oficina Haces tus cosas Independiente No tiene nada que hacer Así que digo Bueno Pues me meteré Y me metí en Berlitz Una escuela De 9 a 12 Y de 1 a 3 A estudiar inglés Y allí conocí A una israelí Conocí a una japonesa Conocí a una italiana Y fue chéverísimo Porque no conocí a nadie Que hablara español Con lo cual Me hice amigas Hasta hoy De hecho Con la israelí Estamos en contacto Hasta ahora Ella está de vuelta En Israel Y hablábamos siempre En inglés Machucado Y como fuera Pero en inglés Así que mi Ahí empieza Mi camino De El inglés Y una vez que Hablo como un poquito más Me metí A A trabajar de voluntaria En una organización Que se llama The America Society Que es una casa preciosa Que está en Park Avenue Con la 68 Que es una ONG Que mantiene Las relaciones Entre Estados Unidos Y Latinoamérica Tiene departamento De economía Política Arte Y música Y había un espacio De voluntaria Sin ganar nada De voluntariado Para el departamento De música A los dos meses Había ayudado un montón En el departamento Porque contraté Un diseñador amigo De un diseñador amigo De una agencia de publicidad Y les cambié Como el formato Le cambié el nombre Empecé a imprimir Todas las cosas Venía mucha gente De Latinoamérica A tocar Jazz Klezmer Gente Excelente Músicos Y bueno Hacían conciertos Y Y ahí pasé Una época Muy muy linda Y también ahí Empecé Ahí pasé Las Twin Towers Cuando se cayeron Estaba de camino De hecho para allá Estaba en mi casa Cuando se cayó la primera Mi esposo me llama Y me dice Prende el televisor Yo estaba hablando Con mi papá Que más descansa En esa época Y le digo Papá Prende el televisor Ya Porque parece que Un tonto Se ha estrellado Contra una Yo pensaba Que era una avioneta Un tonto Se va a haber estrellado Contra una De las torres Y le digo Mira Y te dejo Porque me voy A la oficina Nunca entendí nada Hasta que llegué A la oficina Y se caen Las dos Y ahí entendí Que era un avión Con más de 200 personas De American Y bueno Ahí Ya todo cambia ¿No? Esa Muy muy fuerte Hay un antes y un después Las calles estaban Vacías Me acuerdo Mi exesposo Me pasó buscando Él trabajaba En Midtown En la 45 En edificio De Grand Central Que los hicieron bajar Por escaleras Varias veces Porque llamaban Y decían que había Una bomba Y me pasó buscando Caminando Y Y esa fue una experiencia Que también Ha sido como única Había un Un silencio En las calles Llenas de gente Pero un silencio Abrumador Un silencio Que te conmovía Y caminábamos todos Por la principal De las calles Hasta la casa ¿Qué momento? Bueno fue Fue muy duro Fue muy fuerte Tomar en cuenta La cantidad de gente Que había muerto Y Bajé una Una semana después A ver todo esto Lleno de polvo Y Fue muy duro Muy duro Y tú vivías Y vivías en Manhattan O sea que Yo vivía en Manhattan En el Upper East En la En ese instante Estábamos en los En la 80 81 Así que Las semanas después Fueron olores Olores muy fuertes Porque empezaron A trabajar Y a buscar gente Desde el día uno Y sentías Como un olor A quemado Estoy viendo a Deli Que dice Imposible de olvidar Nos juntamos Con Deli No en Manhattan Sino en casa De De Dani Y estuvimos Con Con Deli En esa época Fue muy duro Fue muy duro El olor Como te digo Era un olor A quemado A hierro Quemado Horrible Fue muy duro Sí Como lo dice Deli Momentos que no No se pueden olvidar Pues que quedan No solamente para Los neoyorquinos Sino para todo el mundo Para todo el mundo Como decimos Un antes y un después Así es Y bueno Y Anita también Empiezas tú A querer tener familia A finales del 2001 Algo muy normal Exacto Absolutamente Sí Empecé a querer tener familia A finales del 2001 Y yo A los 18 años Había tenido Lo que le llaman Un quiste de chocolate Es un quiste Que tenía un tamaño Como de un Mini melón Era bastante grande Y me lo sacaron Prácticamente de emergencia Y allí el doctor Me habló de una palabra Que yo jamás en mi vida Había escuchado Que se llamaba Endometrosis Los invitros El primer invitros Se hizo en 1978 Precisamente para mujeres Que tenían endometrosis Las paredes del endometrio Por donde camina O va corriendo El espermatozoide Para llegar al óvulo Es el endometrio Y la endometrosis Es que Se recubre de materia Mensualmente De la mujer Y el espermatozoide Empieza a encontrar Un laberinto Y no logra llegar nunca Y juntarse con el óvulo Y para esto Es que se crea El invitro Originalmente Hoy en día El invitro se ocupa Para muchas otras cosas más Pero en ese momento En ese momento Te lo dicen Más tú no haces Ninguna investigación Ni Nada Nada Siempre pensé Los doctores que me veían El ginecólogo Común que uno va Te decía No, tranquila Cuando quedes embarazada Ahí lo vemos Pero como que Nunca nadie me dijo Oye, espérate No vas a poder Vas a tener un problema Deberías de hacer tal cosa No, no tuve nada Hasta el día que empecé a buscar Cuando quise buscar Me fui directamente A buscar A un especialista En fertilidad Porque ya tenía 33 años No quería perder tiempo Entonces ya estaba En una ciudad Donde Bueno, los hospitales Eran muy buenos En eso Y dije Bueno, ya me voy a ir Y me busqué un médico Y de todos los listados Me habían dicho El Cornell Hospital En Nueva York Es muy bueno Y busqué Un apellido Judío Y dije Bueno Me voy con Klikman Isaac Klikman Fue mi médico Por muchos años Y resultó ser un colombiano Casado con venezolana Así que fue espectacular Porque podía hablar en español Y uno se podía Pues desenvolver mucho mejor Y con él Hice mis primeros Siete invitros Siete De los siete invitros De los cuales Nunca estuve embarazada En ninguno Cada vez que En un periodo Para ponerme en contexto En un periodo ¿De cuánto tiempo Esos siete invitros? Estás hablando ¿Tres años? Tres años Dos y medio Casi tres ¿Y cada invitro Es un protocolo? ¿Puedes explicar un poquito Para entender ¿A qué te sometiste? Cada invitro Es un protocolo Que en tiempo Sería exactamente igual A tu vida normal Después de que te vino Tu menstruación Empieza el protocolo Hasta el día número 14 Y te van poniendo hormonas Son inyecciones 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 Que te van haciendo sacar Más de un óvulo Que es lo que uno produce Normalmente En mes a mes A veces produces dos Y bueno Quedas embarazada de dos Pero lo normal Es que produzcas uno ¿Y esas inyecciones ¿Te las ponías tú? ¿O te las ponías dos? Estas inyecciones Me las ponía a mí Mi esposo Porque es paramédico Y me las ponía a él Al principio Era todo un show El primer protocolo Fue irme a mi casa Una hora antes de la oficina Me puse hielo Para que no ¿Por qué? Para que estuviera Perdón que te interrumpa Pero tiene que ser A cierta hora O sea, tienes que Hay ciertos horarios Que te dicen Sí Los horarios Hay ventanas ¿No? Te dicen Mira, entre 7 y 10 Te tienes que poner La inyección Entonces, bueno Las inyecciones Son chiquititas En los primeros 14 días Son como las de una persona Que es diabética Pero para uno Que no está acostumbrado Eso, pues obviamente Yo ya hice un show Y me ponía el hielo Casi que media hora antes Para que casi Se me congelara la piel Y me pinchaba Mi esposo Después esto Se convirtió En una normalidad En mi vida Yo seguía Yendo a restaurantes A un show En Broadway O salía con una amiga O me tomaba un trago Y decía Un momentito Por favor Y me metía al baño Plim Me pinchaba Y salía Como digo yo Casi que me sentía Como drogadicta Porque andaba Con mi tubito Mi inyección Y me metía por ahí Y bueno Y así Fue una etapa Bastante dura Hoy lo recuerdo Con nostalgia Con dureza Pero también Con alegría Porque tengo Mis dos hijos Pero definitivamente Hacer in vitro Fue doloroso Cada vez que te llama La enfermera Y te dice Se acabó el protocolo El examen salió Negativo No estás embarazada Esa espera Que suena el teléfono Ese minuto a minuto Que el corazón Se te va a salir Cuando te llaman El dolor El llorar un rato Y luego levantarme Y decir Ok, listo ¿Qué hago? Vale Una semana más Doctor Clickman Ahí estamos ¿Cuánto me falta? ¿Cuándo empiezo? Y mi vida se convirtió En un Terminar un protocolo Y empezar un protocolo Terminar un protocolo Y empezar un protocolo Y tu dinámica Me imagino que yendo para atrás A lo mejor en ese momento No lo entendías Pero tu dinámica También con tu pareja Pues cambió La dinámica con la pareja Cambia completamente Porque Porque uno Este dolor Este nerviosismo Esta ansiedad Empiezas A tratar de refugiarte Como puedas Como ser humano Como Yo trataba Yo iba al gimnasio Por ejemplo Y pasaba más tiempo De lo normal Y mi esposo En esa época Se metió mucho más En su trabajo Y por ahí vas Botando esa energía Y esa 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 cosa Oye El El tema está En que Es Súper importante Para la pareja Estar unida Y si bien estuve Muy unida a él Y fue mi partner Y Hoy en día Le agradezco ser el padre De mis hijos Porque me acompañó En este terrible camino Sin embargo Nosotros nos perdimos Como pareja Y nos perdimos Como pareja Y hoy yo A toda la gente Que puedo ayudar Y con la gente Que hablo Lo primero que les digo Es que Busquen Un terapeuta De pareja Busquen un psicólogo Que esté Y que los acompañe En este camino Porque Porque es muy duro Y porque uno No se da cuenta Vamos a volver A ese tema Más adelante Porque quiero Que con tu experiencia Pues obviamente Tengas la oportunidad De dar consejos A tanta gente Porque lo hablamos Que hay muchas más personas Que tienen problemas Para quedar embarazadas O para ser madre Que es lo que uno piensa ¿No? Es un tema Entre comillas Tabú Pero volviendo a tu historia Vienes siete invitros Y no tienes posibilidad De quedar embarazada ¿Qué pasa? ¿Qué haces en ese momento? Porque todavía son Tengo siete invitros Y ya Claro Mi familia Ya estaba Sobre todo mi mamá Me había dicho ¿Por qué no cambias de médico? Y yo No mamá Es que el médico Es muy importante Mi cuñado es médico Le pregunto ¿Qué piensas tú? Y me dice Mira Anita Con siete invitros Yo te diría Que veas otra posibilidad Así es que me voy Al Al Monsigny Me cambio de hospital Y me voy con el jefe De fertilidad de Monsigny Alan Cooperman Un ser Exquisito Muy amoroso Muy dulce No hablaba español Pero ya para esa época Hablábamos todos Muy bien inglés Así que ya no importaba Fue el primer médico Que me tomó la mano A mí Y a mi esposo En ese instante Y nos hizo sacar una lágrima Porque nos dijo Ustedes Ya es hora Que sean padres Y eso fue Fue llorar Fue llorar Y me volvió Y me volví a empezar A hacer todo Una cantidad de exámenes Y se dio cuenta Y se dio cuenta Embarazada en el siguiente In vitro Que es el número 8 In vitro Que después de escuchar Que después de escuchar el corazoncito En venir Perseverante Todos me apoyaban La primera vez Ya me quería ir de vuelta Mi milagro número 1 Mi milagro número 1 Y mi hal Es mi milagrito número 2 Que llegó después Es un in vitro El último El número 10 Que hice cuando Seguiditos Seguiditos Porque ya Yo tenía 39 40 Cuando día No 39 Cuando día luz Ya 40 Y dije Bueno Nada Tengo que hacerlo Ya 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 Así que el día Que Eitan cumplió Un año Yo me hice El test Que te hacen De sangre Para saber Si estás embarazada De este in vitro Número 10 Y estaba embarazada Qué milagro Así que fue Otro milagro Una maravilla Mi milagro número 2 Y tuviste que pasar Todo el protocolo Y todo el proceso Todo el protocolo Sí Pero yo quería hacerlo En Nueva York Lo quería hacer Con el mismo médico No me quería ir a Miami Yo me estaba yendo A Miami Pero Me quería ir Ya con el protocolo listo Y si Dios quería Pues ya embarazada Que fue lo que sucedió Dios quiso Así que tuve Dos embarazos Increíbles Maravillosos Me sentía Me engordé 14 kilos Me veía Como un elefante Y me sentía La más hermosa Mujer del mundo Y la más feliz Así que No me importó Y llegas a Miami Te mudas Con Bueno Te mudas Embarazada Me mudo embarazada Reciencito Claro Me mudo recién embarazada Me voy a un médico Que me recomendó Mi médico de Nueva York Que era un exquisito También Llego embarazada Y nos damos cuenta En Miami Que estábamos embarazadas De dos Para mí fue Wow Top Increíble Maravilloso Mi esposo También estaba Bien contento Y a la semana Número 9 A la semana 12 Te hacen el examen Como el El primero Como grande Y el técnico Me dice un momentito Que voy a buscar A la doctora Tú te imaginas Mi corazón Subió A mi boca Y bueno Era que había perdido En el camino A la semana 9 Se había perdido Uno Pero quedaba el otro Así que Lloré un par de días Y luego dije Tengo al otro aquí Con él Estoy feliz Y bueno Fue un ella Que es Mijal Y soñaba con una niña Así que bueno Ya que más Le pedía la vida Estaba feliz Qué belleza Sin embargo Con toda esa felicidad Pasa un momento doloroso En tu vida Nuevamente Nuevamente Sí Ahí Una vez que tuvimos A los niños Alex y yo Mi ex esposo Nos dimos cuenta Que realmente Nos Nos habíamos ido Cada uno por su lado Las hormonas De cuatro años Me tenían Vueltas locas Era Yo tengo un carácter Normal Bastante fuerte Así que Esto era La bruja Y nos dimos cuenta Que realmente No Nos habíamos perdido En el camino Que nos queríamos mucho Y nos queremos Hasta hoy en día Que si tuviera Que volver a escoger El padre de mis hijos Probablemente Lo escogería él Porque es un excelente padre Nos hemos dicho esto Muchas veces Él dice que también Me escogería a mí Pero como pareja Nos perdimos Y nos perdimos Y Y bueno Tuviste un momento Muy doloroso En el divorcio Por unas palabras Que te dijo El psiquiatra Fue un momento Muy doloroso Yo Me fui donde Un psicólogo infantil Para que él fuera Como un poco De mediador Y nos dijera Cómo llevar esto Porque yo no Yo estaba destrozada Realmente yo me destrocé Mucho Yo estaba empezando A volver a producción Había viajado Por diez días Antes del cumpleaños De mi hija Que cumplió uno Y al mes De cumplir uno Mi hija Nosotros Nos separamos Y este médico Nos dijo algo Que también me quedó Muy marcado Que es Una vez que nos habló Y hablamos como Por una hora Nos dijo A ustedes Les va a costar Mucho su divorcio Porque ustedes No tienen rabia Ustedes tienen cariño El uno por el otro Y fuera más fácil Si se tuvieran rabia Y esto me quedó Muy marcado también Porque es verdad Cuando uno tiene rabia Contra Y tuve rabia Obviamente Hay pasos Que suceden Tienes rabia Tienes tristeza Tienes el perdón Pero Pero esa rabia Era muy mezclada Con cariño Entonces nos costó Nos costó Pero creo que hoy en día Nos ayuda Ese cariño Porque se mantuvo ¿Y qué pasa Con esa Anita Que se encuentra Pues sola Con dos niños Obviamente siempre Tuviste el apoyo De Alex Estuvo ahí pendiente Pero era una realidad Estabas sola Para criar A tus dos hijos No ibas a tener El día a día Con tu pareja Así es Tenía hijos muy chiquitos Mijal tenía uno Eitan no tenía tres Y me sentía un poco Así como Rapunzel Viviendo muy bien Económicamente Pero Muy destrozada Muy triste Me bajé mucho Mucho de peso No entendía Quería volver A tener esta familia Se me movió el piso Como le llaman No sé si Ya no sé si es chilono O venezolano Cuando te mueven El piso completo Me volví alguien Inseguro Por un tiempo Y luego nada Luego va sacando Va sacando una fuerza Que el ser humano Creo que nunca Nunca se cree Que tiene Y vas haciendo Lo que tienes que hacer Y mientras ibas Llorando por un rinconcito Pues le dabas el tetero La leche Cambiabas los pañales Y llorabas un ratito después Cuando hacían siesta Y luego me puse A trabajar freelance Y luego Empecé a sacar Muchas ganas De hacer muchas cosas Y de ayudar Y de Y de sacar ese amor Tan grande Que te Que te nace De ser madre De lograr Lo que era Tu objetivo número uno En tu vida Y te vuelves a mudar Regresas a Chile ¿Por qué? Bueno Cuatro años después Alex Me pide Volver a Chile La idea Cuando nos casamos Siempre fue de volver Sin embargo Por los in vitro Y porque a él Estaba yendo muy bien Allá Y yo estaba allá Trabajando Nos fuimos como quedando ¿No? Cumplimos diez años De matrimonio Cuando nos separamos Y él quiere volver Y yo digo Bueno Sabes que Allá está tu familia Son abuelos Son primos Son tíos Yo me llevo increíble Con las hermanas Me llevo increíble Con mis suegros Son adorables Los quiero un montón Y dije Bueno Yo me crié en Venezuela Mamá Papá Hermana Y yo Y dije Qué rico crecer Con tus primos Con tus amigos O sea Perdón Con amigos Obviamente Pero Con tus primos Con abuelos Hay una bisabuela Que hoy en día Tiene 99 años Y está viva Y es una prisión Así que me vine Me vine Y me vine Con esa esperanza ¿Qué año? 2013 El 2013 Llego a Chile A finales En septiembre Del 2013 Llego a Chile Con esa esperanza De reencontrarte Con tu país Y con la esperanza De reencontrarte Con tus amigas Del colegio Que me acogieron Increíble Amigas que no veías Desde sexto básico O sea Muy lindo Y bueno Y me reencuentro Obviamente Con otro país No el país De mis recuerdos Y aquí estamos Mis hijos Mi familia Salido de Venezuela Ese año Tienes una pérdida También importante En tu familia En el 2011 Dos años antes De venirme Mi papá muere Mi papá muere Yo estaba en Miami Ellos se vinieron De vacaciones En el 2011 En agosto Tenía un cáncer Terminal Sin embargo Nosotros no sabíamos Se devolvió a Venezuela De esas vacaciones Con dolores muy fuertes Y mi cuñado Que es médico Era en ese instante De la metropolitana Le empezó a hacer Exámenes Importantes Y en el segundo Tercer examen Ya me llamó Por teléfono Y me dijo Tu papá está Con un cáncer Al hígado Mi papá Fallece 39 días Después de enterarnos Que tenía cáncer Le agradezco También a Dios Que haya sido así La verdad Y siempre Le he dado las gracias En todo esto Del in vitro Y junto a esto Me he vuelto Alguien bastante Más espiritual De lo que era antes Creo que nada Es coincidencia Y agradezco siempre Las cosas buenas Y las cosas malas No las vemos En el minuto Pero sé que después Uno logra ver Que era para bien Y en el minuto Te duele mucho Pero después Si lo ves Agradezco que mi papá Se haya ido En 39 días Porque no tuve Un padre Pegado En una clínica Por meses Que es un dolor Para la familia Y para ellos Y estuvo Estuve al lado de él Y tomando su mano Hasta el minuto Que dejó de respirar Y murió en su casa En su cama En la cama Que compartió Con mi mamá Y con nosotros Al lado de él Que bonito Recordarlo De esa manera Pasa el tiempo Regresas a Chile Tu familia De Caracas También se va Para Chile Primero tu hermana Casada Y luego tu mamá Maravillosamente Yo llego en el 2013 Y mi hermana Llegó en el 2014 A finales del 2014 Fue súper rico Porque vivimos Todos juntos Por dos meses Dos o tres meses Y fue chévere Porque vivía yo En una casa chiquitita Y todo Pero fue muy entretenido Los niños Estaban felices Mi cuñado Empezó a estudiar Para revalidar La medicina Así que estábamos Todos juntos Y mi mamá Obviamente No la podíamos dejar Sola en Venezuela Así que La trajimos En el La trajimos Porque digo De verdad la trajimos No quería Ella ama Venezuela Así como yo Y se vino en el 2015 Así que ahora Bueno después de 14 años Sin estar con familia Al lado tuyo Tengo la convivencia Y es maravilloso Mi hermana vive A cuatro cuadras mías Mi mamá bastante cerca En auto Y bueno Es un apoyo Maravilloso Y tienes una relación Exquisita Con la familia De Alex Sí Cuéntame un poco La relación Ah la familia De Alex Tengo una relación Esa cercanía Con tu suegra Que fue muy bonito Cuando regresaste a Chile Sí Tengo una relación Con todos ellos Espectacular Con mi suegra Es alguien Muy directo El chileno No lo es tanto así Sin embargo Ellos vivieron Muchos años Fuera de Chile Así que tienen Una mezcla Entre americano Colombiano Les gusta la cumbia Son salsosos Así que también Son muy entretenidos Y con mi suegra Fue divertido Porque ella Es bastante directa Y yo también Así que cuando llegué Acá Les dije Bueno Acá Es la primera vez Que vamos a vivir Todos juntos Eran sus únicos nietos En ese instante Ahora tenemos Un nuevo integrante La familia Chiquitín De mi cuñada Y aquí es Directo todo La casa mía Es una puerta abierta Pero me avisan antes Y cuando ustedes Quieran que yo vaya También me avisan antes Y nos vemos Y cualquier problema Contémoslo Y digámoslo de una Porque total Aquí no hay problema Aquí ya nos divorciamos Con su hijo O sea que Ya me pueden contar todo Ya me pueden decir todo Directamente Así que Bueno Eso no es algo Que se ocupa mucho En Chile El chileno no es muy así Pero es algo Que a mí me gusta Mucho de ellos Y yo creo Que es recíproco Y en ese camino Que bien lo dijiste Espiritual Que te ha llevado Pues tu vida ¿No? Tu existencia Te has dedicado A ayudar A ayudar A darle Consejos A mujeres Pasa algo Que hace También que te Des cuenta De tu propósito De vida Por llamarlo así Sí Un viaje En el 2015 Hice un viaje Muy lindo En el 2014 Hice uno A Israel Que es como La misma organización Que es una organización Judía Que lo hace Que se llama Momentum Y en el 2015 Hay un viaje corto A Buenos Aires Corto Porque de Santiago Son dos horas Nada más Así que eran Tres días Y me fui Y ya para ese entonces Yo tenía como algo En el estómago Que me decía Cambia lo que estás haciendo Dedícate a otra cosa Tienes que dar más Tienes que Dar, dar, dar La palabra dar La tenía en mi cabeza Y la primera charla A la que asisto En el hotel Donde estábamos hospedándonos Es una chica Que se llama Yael Toledo Vive en Miami Seguramente Muchos de ustedes La conocerán Es terapeuta Se sube Un poquito así Para que la podamos ver todas Doscientas mujeres esperando Y ella dice ¿Quién tiene Una sensación En el estómago Que quiere hacer Un cambio Y tiene miedo? Y yo miraba Para los lados Y yo dije Perdón Esto es conmigo Esto es para mí Esta charla Y levanto mi mano Junto con otras Obviamente Y bueno Cuando terminó la charla Hablé con ella Le dije Guau Estoy en esto Me duele el estómago Quiero hacer algo Y quiero hacer algo Con respecto a mujeres Con infertilidad Y me dice No lo puedo creer Qué coincidencia Las coincidencias No existen Estoy segurísima ahora De eso Me dijo Yo acabo de terminar De hacer un manual Para mujeres con infertilidad Que quiero promoverlo Hagámoslo juntas Llegas a Santiago Yo llego a Miami Y hablamos Y con ella armé Que hoy es una página En Facebook Que se llama Let's fight infertility Y es en español Y es en inglés Y de la cual Me he encargado yo Ella siguió Con sus terapias De pareja Y de muchas otras cosas Y yo seguí con esa Y hoy tengo también Una en Instagram Lo que pasa es que Si tú entras A una Ahora En la página Vas a ver cosas Que yo posteo Sin embargo La gente Todavía tiene mucho tabú Y tiene mucha vergüenza De hablar de esto Y siempre hablo Por la gente Por detrás Con la gente La gente me escribe Mensajes Generalmente son chicas De Centroamérica Como la mayoría Y bueno También hablo con mamás De personas Que me dicen Cómo hago Cómo la trato Y a todas ellas Bueno Trato de ayudarlas Lo máximo posible Traté de vender El manual De Yael aquí Estoy en contacto Con una clínica De fertilidad Que me entrevistaron También allá Y trato de De ayudar A la mayor cantidad De gente posible A pasar por este camino Porque la verdad Es que es un camino Tortuoso Muy doloroso Y que necesita apoyo Y la familia Muchas veces te apoya Pero no sabe cómo Y yo he estado ahí He estado en cada paso Entonces siento Que esa es mi mejor Forma de dar Qué bonito Anita Es increíble Estoy segura Que te Que te irá de maravilla Con este proyecto Va a crecer Porque cada día Nos damos cuenta Que hay muchísimas Personas que pasan Por estos temas De querer ser madres Y no a todo el mundo Es fácil Y pues obviamente Todos esos cambios Hormonales Hay que saber Cómo manejarlos No solamente Para la persona Que en este caso Tú Sino para el entorno Familiar De cómo tratar A una persona O en familia Una situación Como esta Y que no termine A lo mejor En una separación Que luego Es muy triste Porque al final Era lo que tú Buscabas en familia Claro Así es Y me encantaría También Hacerte la pregunta Que siempre hago Y sabes A dónde voy a llegar De Guy Ross De Esta montaña rusa De tu vida Qué tanto le debes A la suerte Y qué tanto le debes Al trabajo forzado Al esfuerzo Yo creo que la suerte Te llega Cuando haces El trabajo forzado Yo creo que Que en ese camino De perseverancia En mi caso De 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 estar focus En lo que uno quiere En el objetivo Que uno quiere Te acompaña Te acompaña La suerte Creo que es Es un Es una Causa-efecto Es verdad Que hay que tener Suerte Pero también Hay que ayudarla Hay que Hay que estar ahí Hay que proponértelo Hay que Hay que Hay que tener La fortaleza Y hay que estar Acompañado Y rodeado De la mayor cantidad De gente Que te Que te quiera Que te apoye Y que tú puedas Puedas sentir Que estás dando Puedas sentir Que estás Que estás en el camino Que es correcto Y yo creo que La suerte te acompaña Cuando Cuando estás focus Cuando estás En lo que quieres Es la forma De lograrlo Qué bonito mensaje Y aprovechando Este mensaje Me encantaría También que termines Con un mensaje A A los adolescentes Un mensaje A la juventud Desde repente Tu Tu punto de vista ¿No? De lo que te ha tocado Vivir a ti Mira Mi mensaje Para la juventud Y en base Obviamente A mi experiencia De la infertilidad Es que Sobre todo A las parejas Que lo primero Que hagan Es estar Es que no se alejen Es que se queden juntas Es que estén Es que se apoyen Y que se ayuden Y que busquen ayuda Hay muchas parejas Que dicen No, nosotros somos amigos De toda la vida Nosotros nos conocemos Perfecto Yo sé lo que ella quiere Yo sé lo que él quiere No es suficiente Busquen ayuda Busquen un psicólogo Busquen un terapeuta Busquen un amigo Busquen alguien Que sea tu mediador Tu apoyo Tu compañero de camino Porque se pueden perder Porque es muy dura La fertilidad La infertilidad Sobre todo Y mi mensaje Es ese Apóyense Búsquense Busquen ayuda Y que estoy acá Para las mamás De los que tienen un problema Para el papá Que tiene un problema Y para los que lo tienen Ese es mi mensaje Eres un ejemplo Quiero leerte Algunos comentarios De las personas Que han escrito Admirable historia Qué fortaleza Raquel Cohen Super focus Que tu historia Continuará espectacular Mirna Norma Mi palabra favorita Focus Raquel Sercovich Ante todo Una guerrera Esa perseverancia Tuya Se llama Emuná Qué bonito Raquel Admirable Nora Eskenazi Dice Nora No te conozco Pero tu historia Es hermosa Y eres una persona Y tú Como tú Admirable Qué bello Gracias Gracias Luzgarden Luzgarden Admirable Hermosa Oh my god Otra vez Norma Qué historia Tan inspiradora Eres una mujer Súper mujer Valiente Débil Qué bello Vivian Bueno Miles de mensajes Muchas gracias Voy a llorar aquí Menos mal que ya se acaba Ya ya Eres una mujer En una relación Te felicito Porque estás en un momento Donde Estás en una nueva relación Mereces Pues estar acompañada Gracias Unos hijos fabulosos Y te deseo toda la suerte Del mundo Muchísimas gracias Gracias por todos los mensajes Gracias por la oportunidad Gracias porque lo que estás haciendo También me parece espectacular Todos tenemos unas historias Estoy segura que todos las tenemos Y cada uno tiene una distinta Lo cual me parece espectacular Y un aprendizaje para todos Así que muchísimas gracias Es lo que siempre decimos Todos tenemos una historia que contar Gracias Anita Gracias Gracias a todos Un abrazo Un abrazo Bye bye Chao 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 Chao